bien hola qué tal dentro de muy poquito empieza el partido real matizos asuna en este en este breve análisis prepartido pues es que tengo la alineación aquí y bueno aquí no me sale bien pero bueno la voy a decir a ver así lo consigo tener que pensé que estaba y no está ahí pero bueno curtuas al final no juega el lunes estaba rumoreando bastante de que el unín podría llegar a jugar debido a no jugársela mucho con curtuas al final no carvajal lateral derecho militado a la banda centrales y y y y mendí por la banda izquierda o más o menos la misma la vamos esto va a ser seguramente la defensa titular veremos lo de carvajal si no se acaba lesionando otra vez como siempre me sorprende que juegue titular yo les pondría en los últimos 20 minutos porque que juegue titular carvajal que selecciona muchísimo pues es jugártela bastante no luego pues los demás los entiendo también vendí desde que vino de la elección tres partidos consecutivos jugando titular cuidado cuidado con él no vaya a ser que recaiga o algo yo pondría un poco más a miguel o lo que sea yo creo que no se fija mucho ancelotti no creo que no se fija mucho ancelotti de los asuna debido a que está haciendo bien las cosas entonces creo que va con una alineación potente luego el centro del campo casimiro cross y camavinga es bueno se ha lesionado parece ser bueno no se ha lesionado ha sentido molestias modric antes del partido entonces pues han preferido dejarlo fuera y que juegue camavinga bien lo entiendo lo entiendo también el cuidado con ancelotti que que pocas rotaciones está haciendo me parece y cuidadito cuidadito que no son un equipo muy joven y luego esto no sé ya ni por dónde va vinicius por la izquierda benzema por delantero centro y asensio por la derecha estoy viendo lo cual me sorprende bastante me sorprende bastante de ancelotti no sé si esto es verdad o va a jugar de media punta aunque es raro que juegue media punta teniendo a vinicius a benzema no lo sé puede ser es una posibilidad pero bueno no sé a ancelotti lo digo porque ancelotti no le gustaba mucho asensio de extremo derecho por banda entonces no sé además cuando más rendimiento da es de media punta lo que a mí me extraña un poco entonces no sé si estoy viendo los nombres de la alineación estoy viendo la formación entonces no sé si va a jugar de media punta o de extremo derecho extremo derecho me deja más dudas no me gusta mucho pero bueno ojalá lo haga bien está la alineación tampoco hay mucho cambio vinicius pues cuidado con vinicius que le dejó está jugando mucho en el caso ya ya salió cansado entonces hay que tener cuidado que no se lesione quita rodrigo por asensio veremos es verdad que claro si quitas a vinicius el problema es a ver quién pones porque jazar me imagino que jugará más tarde para descansar a vinicius pero es que no hay mucho más tampoco vale supuestamente creo que tiene la baja ya tener el alta médico perdón y entonces sí que podría jugar pero vamos tampoco está no sé si está ni siquiera en en el banquillo voy a ver no 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 están en el banquillo están lesionados o bajas va el ceballos y es como adictiva el verde repito no sé la alineación bueno no sé la formación porque lo de asensio no me gusta demasiado por banda derecha ojalá repito algún partido aquí estoy viendo la marca que juega por la banda derecha es lo normal cuando juega vinicius siguen y se llama y vinicius poca rotación repito lo de carvajal no me gusta mucho porque como vuelva a recaer pues no sería extraño no pero bueno tampoco es mucho más que hablar hay que tener mucho cuidado con el sasuna que viene creo que lleva cuatro de cuatro victorias fuera de casa cuidadito cuidadito con esto que puede complicarnos bastante va a ser un equipo cuando va a ser un partido que espérate que no sea más difícil que el clásico espérate espérate así que es lo que me preocupa a mí porque además el año pasado ganamos al barça y el siguiente partido hicimos un malísimo partido y perdimos con al betis si si ganamos el clásico pero luego nos ganamos el siguiente partido pues tampoco te vale demasiado ganar el clásico obviamente vale mucho pero tampoco lo que debería entonces hay que tener hay que tener mucho cuidado con estas cosas no ojalá del equipo salga bien desde el principio que no se duerma por favor y hay que ir al ataque como siempre ojalá camavinga creo que es un segundo o partido consecutivo bueno consecutivo no titular en el madrid ojalá asensio demuestre que quiere quedarse en el madrid y que y que carvajano se lesione que vinicius y y el otro y cortoas estén bien que no pase nada porque ya dejaron el clásico un poco y mendí ojalá siga con esta forma bestial que me parece increíble la forma que tiene y bueno repito ojalá todo siga así y este partido a ganar aunque sea con un mal partido a ganar este partido que ganarlo es un partido más complicado de lo que parece y bueno luego pues haremos el breve análisis post partido ojalá contando una buena victoria por parte del real madrid veremos